En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Mareme informativo por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento El déficit comercial del Reino Unido ajustado para enero queda de 8.400 millones contra los 9.900 millones del déficit revisado de diciembre El euro rebota frente al dólar luego de haber marcado nuevos mínimos de 12 años El euro llegó a caer en su par contra el dólar por debajo de los 1.050 a 1.0494 durante la sesión asiática El día de hoy se decide si el Banco Central Europeo aumentará o no el ELA para Grecia Y el mercado está confiado en que habrá algún ligero aumento, aunque se cree que no será muy sustancial debido a dos razones Una, todavía no se tiene clara las perspectivas de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores Pero por el otro lado también tenemos el asunto de que los flujos de efectivo fuera de los bancos Parecen haberse disminuido, al menos en parte Los precios de consumo aumentaron en Francia en febrero con respecto al mes anterior Después de que Francia salió de la época de rebajas y por la ligera recuperación de los precios del crudo El índice de precios al consumidor aumentó .7% en febrero en término mensual Y aunque en el término anteranual descendió un .3% Este fue un descenso menor al que estaban esperando los economistas de un .4% En Alemania y en España los índices de precios al consumidor bajaron como se estaba esperando El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda deja las tasas de referencia sin cambios en el 3.5% Las acciones en Australia aumentaron prácticamente 1% al cierre en el Standard & Poor's asiático Luego de buenas cifras de empleo en la tasa de desempleo Bajó a un 6.3% desde el 6.4% de la previa Y el número de empleos nuevos generados fue de 15.600 Por arriba de los 15.000 que el mercado se estaba esperando La Reserva Federal anunció este miércoles que 28 grandes bancos De los 31 que se habían sometido a pruebas de solvencia anuales Han aprobado y podrán devolver capital a sus inversionistas A Bank of America Corp le dieron una aprobación condicional Con lo que podría darle dividendos a sus inversionistas Después de reenviar su propuesta para abordar ciertos detalles de debilidad Lo mismo sucedió con JP Morgan y Goldman Sachs La Fed definitivamente rechazó los planes de las filiales estadounidenses Del Deutsche Bank y del Banco Santander por deficiencias cualitativas Algo que el mercado ya se estaba esperando La reciente caída del euro frente al dólar no es del todo fortuita ni indeseable Ya que ayuda a mejorar la competitividad de la eurozona Fue lo que dijo este miércoles el ministro de finanzas de Alemania Wolven Shovel al ser cuestionado sobre este descenso del euro El FMI aprobó este miércoles un rescate para la maltrecha Ucrania Y dio a Kiev acceso a unos 5 mil millones de los 17 mil 500 millones De su crédito de urgencia que tiene con el FMI Dentro de un programa de 40 mil millones Para ayudar a reestructurar la economía de Ucrania Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información Aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo corte veltico en inversiones financieras Presento Medio informativo Por Forex Hispana